hey hola que tal muchas gracias por visitar el canal sean bienvenidos una vez más a chala tv tal como dice el título de este vídeo cinco legisladores renunciaron a los privilegios del congreso nacional privilegios que si te quedas hasta el final de este vídeo te vas a caer para atrás del dineral que cobran esta gente aparte del sueldo de lujo pero antes de entrar en ese detalle vamos a ver lo que dijo milagros ortiz bosch que como ustedes saben a partir del 16 de agosto será responsable de las políticas de transparencia ética y prevención de la corrupción donde asegura que le caerá encima a las denuncias por corrupción desde que asuma el cargo veamos yo me encuentro con cosas aquí había cosas y ya me voy que se hacían para que no pasará nada todo el mundo sabe que ha hablado de eso más en luis abinader que está pidiendo que va a asignar un procurador de tales y tales características y está en consulta con ese proceso se perfila eso queremos tú y yo pero los hombros para eso bueno y suman cinco los candidatos a diputados y senadores que después que resultaron electos en los comicios presidenciales y congresuales del pasado 5 de julio decidieron renunciar a los privilegios que les concede el congreso nacional a los ganadores no sé si al momento de hacer este vídeo más legisladores renunciaron a dichos privilegios pero hasta el momento son cinco los legisladores que hasta el momento han renunciado a los privilegios del congreso nacional son los siguientes antonio taveras guzmán electo en la provincia de santo domingo por el partido revolucionario moderno manifestó que como senador no quiere ningún tipo de privilegios yo renuncio a este tipo de privilegios renuncio a las exoneraciones hasta el pasaporte diplomático si no lo tengo que utilizar a mí me gusta mi fila en los aeropuertos y leer un libro mientras hago fila expresó durante una entrevista en el programa el día asimismo aseguró que aunque no fuera empresario su concepción de vida y política no le permitirían aceptar este tipo de privilegios ya que los considera irritantes con una población que cada día es más pobre por su parte farideh raful electa como senadora del distrito nacional y actual diputada por el mismo partido propuso que esa gestión debería hacerse de manera institucional y no cada legislador o sea ella renunció a dichos privilegios pero considera que debe hacerse institucional para que todo el mundo renuncie aunque no tenga la voluntad de hacerlo la mayoría de esos aspirantes a diputados y senadores es pensando en los privilegios que van a recibir les importa un comino las necesidades del pueblo claro está no todos pero sí en su mayoría por el partido alianza país de guillermo moreno la renuncia a los privilegios de los representantes del congreso nacional también fue expresada por josé horacio rodríguez y pedro martínez diputados electos por alianza país sólo aceptarán lo que por ley les corresponde según expresó el aún diputado nacional fidelio despradel nuestros hombres y mujeres en funciones públicas solamente aceptarán lo que la constitución les otorga y renunciarán a todos los privilegios que fueron autoimpuesto por los legisladores del partido de la liberación dominicana expresó despradel durante una rueda de prensa otro que se montó en el barco de renunciar a los barrilitos fue eduardo estrella senador electo por la provincia de santiago por el partido dominicanos unidos por el cambio estrella dijo no utilizará la placa oficial que le correspondería como representante en el congreso y que tomó la decisión porque quiero ser el mismo de siempre dispuesto y servidor de esta provincia ahora cuáles son esos privilegios a los que ellos están renunciando los senadores y diputados electos reciben los fondos de compensación social los famosos denominados como cofrecitos o barrilitos pero además tienen dos exoneraciones de vehículos durante su período de gestión con un máximo de hasta 100 mil dólares también tienen a favor oficinas tanto en la sede o en su territorio patrocinadas por el congreso por otro lado les toca 87 mil pesos extra aparte de su salario normal que oscila por los 175 mil aproximadamente además reciben el monto de 35 mil en gastos de representación y una cuota mensual de 20 mil para combustible una barbaridad no conforme con esto todos los legisladores reciben 3500 pesos por presenciar las asambleas legislativas y 2000 pesos al asistir a las reuniones de sus comisiones en caso de que visiten otros espacios pudieran recibir más dinero pero qué maldito dineral reciben esa gente hay muchos que trabajan y otros sólo van para levantar las manos hay que ser claro es un maldito abuso con tantas necesidades que hay actualmente y esa gente tienen privilegios de todo tipo aparte del sueldazo que tienen por eso es el afán de muchos de aspirar a cargos políticos no es para ayudarte como ellos se venden es para ayudarse ellos mismos con todos esos privilegios esto no tiene madre me gustaría saber qué piensas de estos privilegios que tienen estos legisladores que para mí deberían bastar con su sueldo y nada más recuerda dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios y de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo y